Hola, hola, hola a todos. Qué bueno estar con ustedes en este día. De verdad que la agenda está que arde. Mi nombre es Daniela Carvajalino. Yo soy una de las cofundadoras también de Biz Nation y para mí es un total placer estar con ustedes el día de hoy y sobre todo para hablar de un tema que me apasiona mucho, que me encanta y que yo creo que cada vez más son las personas interesadas en trabajar de manera remota, en trabajar desde su casa, en hacer dinero por Internet. Pero aquí no nos gustan esos temas de temas irreales. Nosotros somos bajados a la realidad y utilizando las tendencias del momento para, por supuesto, tener los mejores o mejores resultados del mundo. Así que bueno, les cuento. Ya Karen les contó un poco de quiénes somos nosotras. Somos las hermanas Carvajalino y tenemos ya una trayectoria bastante interesante. Ya van a ser casi que imagínate, empezamos a los 7 años y yo tengo 27, 20 años en todo este mundo del emprendimiento, del marketing, de los negocios por Internet. Y realmente quiero entrar en materia de una porque lo primero que me dijeron aquí fue que solamente teníamos 30 minuticos para darles toda la información que tengo para ustedes, que está de verdad muy buena. Así que voy a compartirles mi pantalla, un segundito, para que puedan ver esto que tenemos para ustedes. Recuerden que para recibir esta información van a necesitar estar registrados. Si no se han registrado, por favor, regístrense para que puedan recibir, un momentito acá, por favor, para que puedan recibir toda la información. Aquí me confirman si ya pueden ver mi pantalla. A ver en los comentarios, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla o no? Creo que sí ya la pueden ver. Me confirman, por favor, en los comentarios si pueden ver mi pantalla. Aún no, aún no, aún no. Un segundito aquí que tenemos un tema técnico. Dos segundos, share screen. Muy bien. Nuevamente, creo que ahora sí ya se puede ver. Creo que ya la pueden ver, ¿correcto? ¿Pueden ver mi pantalla? No. No, ¿qué pasa? Bueno, mientras solucionamos el tema de la pantalla, que no sé qué puede estar pasando, por favor, me colaboran. Voy a enviar aquí el link para que me colaboren a la pantalla mostrarla. Mostrar las diapositivas de su lado. Muy bien. Listo. Ya ahí les envié el link al estudio para que me ayuden compartiendo la pantalla. Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar por las 10 maneras concretas de hacer dinero por Internet. Tenemos 10 formas muy claras y yo creo que existen muchísimas más que 10 formas, pero quiero que profundicemos en estas 10. Primero, vamos a hablar de marketing de afiliados, ¿ok? No sé si en algún momento ustedes han escuchado hablar de marketing de afiliados. Coménteme por aquí en el chat que los estoy viendo. Si ustedes han escuchado hablar de marketing de afiliados. Básicamente, esto es una de las maneras en las que usted puede hacer dinero por Internet sin tener un producto como tal, sino haciendo contenido. Es decir, usted va a hacer una página web donde va a publicar análisis y recomendaciones de productos. Por ejemplo, una cámara. Usted es especializado en todos los temas de cámara, 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 cámara. Así que va a recomendar la cámara para que alguien pueda comprarla utilizando su link. O puede usted crear en Amazon de afiliados, que es una de las maneras más populares de hacer dinero a través de marketing de afiliados. Usted va a recomendar unos productos y va a mover de forma orgánica o a través de pauta de sus propias redes sociales o de su propio blog o de su propio contenido que las personas compren esos artículos, pero a través de sus propios medios. Nuevamente, le pido aquí a mis compañeros en el estudio. Envíe por el chat las diapositivas para que las podamos colocar en pantalla, por favor. Muy bien, continuamos. Entonces, todo este tema de marketing de afiliados, ¿de qué manera funciona? Nosotros tenemos que lograr siempre rankear de primero más allá que el algoritmo. Es decir, más allá que la manera orgánica en la que promocionan. Vamos a poner una cámara Canon EOS 800D. Entonces, tenemos esta cámara perfecta. Ya tenemos las diapositivas en pantalla. Excelente noticia. Bajemos, por favor. Bajemos, bajemos, bajemos. Hasta marketing de afiliados, donde nos encontramos en este momento conversando, para que puedan ver en tiempo real el ejemplo del que les estoy hablando. También me parece súper interesante que dimensionemos hasta dónde podemos llegar. Miren, aquí tenemos, siguiente diapositiva, por favor, para que ustedes puedan darse cuenta del potencial que tiene todo esto que estamos hablando. Este es un ejemplo, siguiente, por favor. Claro, de una persona que en un mes hizo 2,141 dólares a través de marketing de afiliados. No, de hecho, estos son euros. Es decir, esta persona recomendó un producto y se vendieron 1,175, no, 1,128 productos que equivalen a una facturación de 55,000 euros. Y a esta persona, obviamente, le dan una pequeña comisión, que en este caso sería 2,141.60 euros. Es decir, usted crea contenido, contenido sobre todo un nicho especializado. Si uno habla de todo, entonces no va a haber gente que te siga. Pero si tú te conviertes en una persona especializada en un tema, vas a lograr que las personas vayan y te busquen y posicionar sobre todo alto en los motores de búsqueda, obtener una comunidad fiel. Muchas veces la gente dice, no, es que yo tengo un montón de seguidores en las redes sociales, pero es que yo no monetizo. Y las personas creen que la única forma de monetizar es a través de que una compañía te pague por hacer publicidad. Pero esta es otra manera en la que yo les puedo mostrar que tú tienes una serie de seguidores y tú les recomiendas tus productos. Yo tengo muchas amigas que literalmente solo se dedican a eso y en su perfil tienen una página de Amazon en la que recomiendan sus mejores productos. Las personas compran atrás de los links que ellas ponen y ellas ganan. Así que ahí va nuestra primera forma de hacer dinero por internet. Siguiente, por favor. Continuamos. Bueno, este es otro ejemplo que me gusta mostrar muy bien porque esto es cuánto dinero se puede hacer uno, por ejemplo, en temporada alta. Estos son ejemplos reales, reales, reales. Esto es del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Una venta total de 1,817 productos con una facturación de 151 mil euros que terminó convirtiéndose en un ingreso para la persona que hacía la recomendación de 7,412 euros. Es decir, nosotros necesitamos trabajar muy duro para lograr crear contenido y que las personas compren los productos que tú estás logrando recomendar, ¿ok? Esa es la primera manera. De hecho, nosotros tenemos un curso de marketing de afiliados en Telegram. Ese curso también está, como absolutamente todos los cursos de la plataforma, en un 50% de descuento. Así que, por favor, aprovechen esta súper oportunidad porque no creo que nunca más en BizNation vamos a volver a hacer algo similar. Ok, muy bien. Por acá nos preguntan en el chat otro ejemplo de marketing de afiliados que no sea a través de Amazon. Por supuesto que sí, existen muchas maneras. Como les decía y les mostraba en el ejemplo anterior, ustedes pueden tener su propia página web donde crean mucho, mucho contenido específicamente de un tema. Y a través de ese blog o esa página web ustedes recomiendan un producto. Ustedes pueden también hacerlo a través de sus redes sociales. Hay muchas plataformas, inclusive de cursos virtuales. Si ustedes quieren recomendar nuestros cursos, también existen muchísimas posibilidades para que ustedes hagan eso. y así van a poder lograr los mejores resultados. Vámonos entonces con el segundo, la segunda forma de hacer dinero por Internet. Teresita, escríbame, escribamos papelito. Monetice su web con AdSense. Esta es otra manera súper buena de poder hacer dinero por Internet y de una manera que no es como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Por ejemplo, a través de publicidad. No necesita uno que el lector compre para que uno se lleve una comisión. No, señor, como la acabamos de hablar en el caso anterior. Sino que usted gana dinero cuando el lector va y hace clic directamente en el anuncio. Es decir, usted tiene un blog. Vámonos a la siguiente diapositiva para que puedan ver un ejemplo. Donde se habla absolutamente todo, 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 todo de el mundo de los perros. Cómo cuidar a los perros, cómo hacer su alimentación. Absolutamente todo. Y una persona va a lograr hacer, me regalan un segundito, por favor. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Entonces avanzamos con maneras en las cuales podemos monetizar. Avancemos, Carlos, entonces a la tercera modalidad. Muy bien, vamos a pasar todo esto y vamos a entrar a esto. Todo lo que tiene que ver con las ventas digitales o las ventas online. Oiga, no encuentro una manera diferente de otra manera de explicarles que el tema de comercio electrónico, de venta digital, eso es definitivamente lo que necesitamos en estos momentos. Mire, usted puede crear su propia página web de manera fácil. Es más fácil de lo que parece y hay muchas formas de cómo crear su página web. Usted puede hacerlo a través de MercadoShop. Usted puede hacerlo a través de Shopify. Usted puede hacerlo a través de 30. Usted puede hacerlo a través de Melon. Usted puede hacerlo a través de Zoomer. O sea, hay cualquier cantidad de muchas de estas diferentes softwares, estas diferentes empresas que hoy día se vuelven un recurso clave para los emprendedores. Muy bien, se vuelven maravillosos. Entonces, lo mismo que usted piensa hoy, pero ¿cómo hago esto? Pero esto recuerde que es un tema introductorio a través del cual usted va a tener que ir definitivamente aprendiendo, metiéndose en este mundo. Pero el primer paso para poder hacerlo es tener la posibilidad de abrir su mente hacia todo lo que ocurre, ¿verdad? Y si usted no quiere tener su propio comercio electrónico, su propia página, puede tener otras maneras de cómo hacerlo, como por ejemplo vender sus productos en plataformas como Amazon o en sus plataformas como Mercado Libre. Si usted no fabrica su producto, no se preocupe. Es sencillo como enfocar, como encontrar un fabricante, como encontrar un proveedor que pueda vender este, que pueda hacer ese producto. Y luego usted lo que hace es un tema de intermediación, básicamente, o es un tema de poder vender efectivamente este producto a través de su web. ¿Ok? Esto no es difícil. De hecho, aquí le tengo. ¿Quiere usted empezar a saber cómo cuadrar, cómo crear su página web? Tenemos un curso específicamente para eso. Se llama Diseña Página Web Fácilmente Sin Saber Programar. Y también tenemos otro para aquellos que sí les interese aprender el tema de HTML y CSS. Pero existen otras plataformas y cada día se van creando plataformas nuevas. Usted de pronto puede decir, ¿pero yo de qué manera puedo saber todo lo que existe? Pues vuelvo a lo mismo. Conéctese y enchúfese con la comunidad de BizNation a través de redes sociales. Nosotros todas las semanas tenemos contenido increíble, contenido top que nos permite o que nos permite actualizarlos de todo lo que está pasando en el mundo del comercio electrónico, en el mundo digital, en el mundo de marketing digital y demás. Muy bien. Entonces, la venta digital definitivamente se vuelve una de esas modalidades claves, estrellas y maravillosas para poder generar ingresos por Internet. Muy bien. Nos vamos entonces con Dropshipping. Mire, esto va relacionado directamente. Mire, yo conocí a un muchacho en Barranquilla. Él se llama José, un muchacho súper joven que se dedica a viajar el mundo porque se dedica a hacer Dropshipping. ¿Qué significa esto? Él vende un producto a través de su página, tiene un proveedor que lo fabrica y luego ese proveedor le envía el producto directamente al cliente. O sea, imagínese, esta persona no tiene bodegas, esta persona no fabrica nada, esta persona no tiene stock, esta persona literalmente lo que hace es encontrar un producto que tenga una alta demanda, o sea, que tenga una alta demanda, lograr encontrar un proveedor que sea fiable, que sea serio. Tener un buen margen de beneficio y, por supuesto, lo más importante, lograr atraer mucho tráfico a la web con posicionamiento orgánico, con Google Ads, con Facebook Ads, ¿ok? Eso es lo que necesita hacer esta persona. Entonces, volvemos a las habilidades que se necesitan. Marketing digital, comercio electrónico, ventas y marketing digital, ¿sí? Porque para hacer algo como drugshipping, que no es imposible, que podemos hacer, que estamos en control de ello, ¿verdad? Esas son las habilidades que vamos a necesitar como tal. Muy bien. Entonces, avanzamos y nos vamos a la creación de cursos virtuales. Por ejemplo, The Beast Nation es una manera en la cual personas generan ingresos adicionales, ¿verdad? Generan ingresos adicionales porque crean cursos que pueden vender por internet. The Beast Nation es una manera increíble. Si alguno de ustedes tiene un conocimiento clave en algo y quiere compartirlo con nuestra comunidad, puede escribirnos al correo instructores arroba thebeastnation.com y a través de esa manera van a poder ver cómo es este procedimiento. Pero compartir su conocimiento, crear infoproductos, también es una manera espectacular de generar ingresos por internet. Muy bien. Avancemos, Carlos. Entonces, nos vamos con freelance. Yo creo que este tema del freelance se ha vuelto lo más normal del mundo y se ha vuelto una manera espectacular de cómo poder efectivamente, como emprendedores, como empresarios, lograr agilizar ciertas partes de nuestro trabajo, ¿verdad? Y para el freelance, la persona que tiene una habilidad concreta, cómo poder generar ingresos. Un freelance es una persona que te presta un servicio específico. Por ejemplo, te diseño una página web o, por ejemplo, te hago unas pautas en redes sociales o te diseño un video o te programo, no sé, te programo unos mensajes automatizados de WhatsApp, te diseño un brochure. Son como cosas muy puntuales que una persona que no trabaje directamente con BizNation puede realizar. Ahora bien, ¿cómo consigo a alguien que quiera contratar mis servicios? ¿O cómo consigo a alguien que pueda prestarme esos servicios? Para eso hay marketplaces, así se llaman, hay plataformas que conectan específicamente, muy bien, a esos freelancers con esas oportunidades. Entonces, si usted es emprendedor y quiere buscar un freelance o si usted es emprendedor y quiere buscar un freelance o si usted tiene unos servicios y quiere específicamente ofrecerlos, hay plataformas como, anótese ahí, Upwork, Fiverr, freelancer.com, donde puede perfectamente brindar todos estos servicios como tal, sus servicios como freelancer. Yo tengo buena voz y yo quiero hacer, ah, bueno, aquí creo que lo vamos a ver, yo tengo buena voz y yo quiero grabarle un video, sé hacer ilustraciones, sé hacer traducciones, sé hacer SEO, sé diseñar una portada de un libro, sé ingresar datos, ¿verdad? Todas estas, por ejemplo, aquí hay pantallazos de cómo luce Fiverr. Entonces, algunos de los diseños más populares, de los servicios más populares que uno encuentra en esas plataformas, por ejemplo, de freelancer, son diseño de logos, diseño de WordPress, todo lo que tiene que ver con voiceover, videos explicativos, manejo de redes sociales. Estas son todas habilidades que usted puede encontrar en estas plataformas como Fiverr.com. Para aquí, donde dice cómo puedo, no sé por dónde empezar, quién me puede escribir, a esa persona le digo, aquí te acabamos de mandar un link de WhatsApp, ¿verdad? Un link de WhatsApp, ¿cierto? Entonces, ahí vas a tener un asesor educativo que con muchísimo gusto va a asesorarte en cómo empezar en todo este mundo. Ahí simplemente dale clic. ¿Quién nos pregunta esto? Milena. Y puedes entrar en contacto con uno de nuestros asesores como tal. Muy bien. Ok. Nos vamos entonces con una sexta manera de cómo generar dinero por Internet, siendo asistente virtual. Ok. Un asistente virtual es una persona que trabaja a la distancia, o sea, una persona que no está ahí físicamente como tal y que tiene manejo, ¿verdad?, de ciertas tareas específicas. Por ejemplo, te maneja el correo electrónico, la agenda, ingresos de datos, soporte de webinars, te maneja algunos datos, te hace algunas llamadas y esa persona le puedes pagar inclusive por hora o por día. Aquí en BizNation tenemos un curso maravilloso de una de las mejores asistentes virtuales que conozco. Ella es una instructora argentina que vive en Londres. Es espectacular y el curso se llama Cómo ser asistente virtual. Recuerden que ese curso y todos nuestros cursos están por tiempo limitado con 50% de descuento. Entonces, si usted quiere empezar a trabajar como asistente virtual, usted no necesita tener un título específico. Usted no necesita haberse graduado de una carrera puntual. Usted no necesita tener experiencia. Usted lo que necesita es tener las habilidades de cómo ser un asistente virtual. Entonces, si eso es lo que usted quiere, puede ingresar a nuestro curso de asistente virtual y se vuelve una muy buena posibilidad porque además usted puede ser asistente virtual de una empresa que no quede en Colombia y puede empezar a ganar en dólares y no sé qué. Mire, aquí está nuestro curso. Recuerden que esta promoción es válida hasta el 31 de mayo y puede adquirirla con un 50% de descuento. Muy bien, entonces, ahí usted va a tener esa oportunidad. Nos vamos con otro área, otro mundo que está totalmente, está totalmente candente, como digo yo, está totalmente en tendencia y está totalmente, mejor dicho, necesario que usted empiece a entender del mundo de criptomonedas. Esto es un mundo que se maneja de 100% de manera digital. Este es un mundo que es absolutamente increíble porque además le permite a usted generar ingresos, pero por supuesto que es un mundo del cual usted debe conocer, usted debe saber qué significa, ¿verdad? Qué es el Bitcoin, qué es Ethereum, qué es Luna, para qué sirven las criptomonedas. Y vuelvo y repito, este es un evento muy introductorio que nosotros tenemos, pero precisamente por eso tenemos un curso creado por uno de los mejores inversionistas del mundo cripto que conozco, que se llama Hernán Zárraga, que es un curso de inversión en criptomonedas. Y este curso también está diseñado para que usted empiece a aprenderlo totalmente desde cero y recuerde que puede adquirirlo con un 50% de descuento por tiempo límite. Muy bien. Y nos vamos al mundo de los NFTs. Son un mundo que está totalmente candente, que está totalmente, mejor dicho, en el furor. Y los NFTs van de la mano del mundo blockchain, van de la mano del mundo metaverso, y por supuesto van de la mano del mundo de las cripto, que veníamos hablando un poco en la mañana. Un NFT significa un non-fungible token, es decir, un ítem de arte, de música, que no va a poder ser, que es original y auténtico, pero que es digital. Yo invito a la gente a que piense un poco, ¿verdad? A que piense un poco en cómo uno, por ejemplo, tiene cuando compra arte. Estos coleccionistas de arte, por ejemplo, que se dedican a tener piezas de arte que toman valor, que ganan valor y que luego las venden o las coleccionan o las subastan o demás. El mundo de los NFTs es un poco similar. Entonces es un mundo maravilloso para los artistas. ¿Por qué lo incluimos como una manera de generar dinero? Dos formas. La primera es en el sentido en el que usted puede crear NFTs, si usted es artista, aprender a crear NFTs y usted puede entonces venderlos a través de plataformas como, por ejemplo, OpenSea. Y otra forma de por qué incluimos esto es porque usted puede volverse un coleccionista, un comprador, un trader de NFTs prácticamente, donde usted venda, usted compra estos NFTs y los venda, y al igual que el que compra y vende cualquier otro activo en la vida real, usted puede específicamente generar o usted puede crear ganancia a partir de esas compras y a partir de esas ventas como tal. Hasta este momento quiero que me cuenten cuál de estas maneras de generar ingresos por internet les parece más curiosa, les llama más la atención, les parece más atractiva. Cuéntenme un poquito de eso porque me causa curiosidad saber en cuál de estas maneras usted se ve más enfocado o usted lo considera una posibilidad o lo ve más interesante como tal. Muy bien. Entonces, nos vamos para la novena manera de cómo generar ingresos por internet. Muy bien. Muy bien. Nos vamos entonces con el mundo de la creación de contenidos. De hecho, aquí les cuento un poco, nosotras, mis hermanas y yo, somos creadoras de contenido, además de lo que hacemos en The Biz Nation. Entonces, este tema lo hablo desde la experiencia personal. Este tema lo hablo desde lo que día a día vivimos. Mire, uno, un creador de contenido es una persona que crea contenido para redes sociales como YouTube, para redes sociales como Instagram, como Facebook, bloggers. También hay muchos blogueros que crean NFTs a partir de esa manera. A esta pregunta de Luz Adriana es una manera bien interesante. Hay una plataforma, súbeme al creador de contenidos, Carlos, por favor. Hay una plataforma para ser asistente virtuales. Sí, en estos momentos, de hecho, hay una que están lanzando que es espectacular. Se llama Orange Up. La gente de Orange Up, yo creo que podríamos hacer una alianza inclusive con ellos para que todos nuestros estudiantes que terminen el curso de cómo ser asistente virtual puedan pasar directamente a la parte de Orange Up. De hecho, les cuento que hoy en este escenario tenemos aliados claves que entran no solamente nosotros a hablar del tema de cómo enseñar, o sea, de lo que ustedes sería bueno que pudiesen aprender, sino que estos aliados, por ejemplo, Hunting, viene con ofertas de trabajo y van a presentar cómo usted puede conseguir trabajo a través de esta plataforma. También tenemos otros aliados que ingresan el día de hoy, como SheWorks, que de hecho es la conferencia que sigue. Es una plataforma espectacular también para conectar trabajos. Es maravillosa. Y también tenemos a la gente de Torre. Entonces, tenemos HONTI, tenemos Torre, tenemos SheWorks. Ellos son aliados que van a estar conectados a nuestro evento el día de hoy y que nos van a permitir a ustedes también tener una visión más clara de cómo poder efectivamente utilizar estas plataformas para conseguir trabajo como tal. Muy bien. Entonces, mi gente, creador de contenido, usted puede hacer una de dos cosas. La primera, usted empieza a consolidar sus propias redes sociales. Nosotras lo hemos hecho a través de Hermanas Carvajalino en Instagram. Si no nos sigue, síguenos como arrobahermanascarvajalino y ahí ven ese contenido que nosotros hacemos. Cuando usted se vuelve creador de contenido, entonces usted lo que hace es cobrarle a las marcas prácticamente por hacer publicidad para ellos. Pero hoy día usted no solamente puede hacer contenido para usted. Usted puede ser un creador de contenido top y vender ese contenido a otra marca, a otro canal de YouTube, a otro influencer, a otro creador de contenido. Entonces, si usted es de la persona, por ejemplo, que dice, venga, a mí me interesaría entrar al mundo de crear contenido porque soy creativo, porque soy innovador, porque tengo creatividad, ok, pero no me gusta de pronto estar al frente de la cámara o no me gusta que salga mi nombre o algo así. Entonces, me parecería supremamente clave que usted pueda estudiar la posibilidad de cómo comercializar ese contenido y vendérselo a otras personas, a otras marcas como tal. Muy bien. Entonces, avancemos. Para crear contenido, definitivamente también tenemos cursos. Tenemos cursos de Facebook, de Instagram, de edición de videos, de creación de contenido en Canva. Es decir, hay una cantidad de esos contenidos que usted puede en Business Nation aprender para utilizar en su propia gestión como creador de contenido. Muy bien. Este tema aquí, Tamek, hay una pregunta que nos hace muy clave. ¿Sería genial esta alianza para conseguir empleo de asistente virtual? Existe, la tenemos. Vuelvo a lo mismo. Hoy van a estar aquí, Conti, Torres, SheWorks. Nos faltaba, bueno, Orange Up no alcanzó a estar en la agenda, pero también tenemos esa posibilidad de conectarlos con ellos. ¿Qué les recomiendo? Que nos sigan en nuestras redes sociales. Vuelvo a lo mismo. Por motivo de que ahí en nuestras redes sociales es donde estamos permanentemente diciendo, vea, acabamos de lanzar una alianza con tal, hay tales posiciones disponibles, ustedes estudiantes de tal curso apliquen a esta oportunidad. Es cuestión de estar conectado con nuestra comunidad Business Nation. Recuerden que nosotros no solamente somos una cantidad de cursos por Internet. Nosotros también somos una comunidad, ¿sí? También somos una comunidad que lo que busca precisamente es conectarle a usted con oportunidades. Ya para cerrar, iba a ir dándole la antesala a nuestra próxima speaker que quiero y que adoro con todo mi corazón. Por supuesto, tengo que hablar del tema de ciencias de datos. Pues, mire, hay muchas ciencias de datos, traducciones, todo lo que tenga que ver con estos servicios profesionales como análisis de ciencias de datos o como traducciones, también son cosas que usted puede hacer de manera remota, también son cosas que usted puede hacer de manera digital, también son cosas que usted puede hacer de manera freelanceada, y también son habilidades que usted puede poner en práctica para crear y para generar ingresos avancemos Carlos por Internet. Muy bien, entonces, esas también son habilidades que se aprenden y también son habilidades que se estudian. Pero yo quiero hablar entonces de cuál es la habilidad más importante para generar ingresos por Internet. ¿Quién me dice? ¿Quién comenta en este chat? Y me dice, bueno, aquí ya nos dieron la respuesta. Oiga, aprender a aprender. No hay mejor manera de uno prepararse para tener una habilidad nueva que aprendiendo. Muy bien, avancemos Carlos. Y esa es una habilidad que también se practica, que también se aprende. Muy bien, entonces, ¿qué habilidad necesita para generar dinero por Internet? Red, recapitulemos, redes sociales orgánicas palas, Google Ads, email marketing, marketing referencial, redacción, manejo de plataformas de comercio electrónico, diseño de páginas web, disciplina, comunicación, pensamiento crítico, creatividad. Y todas estas son habilidades que definitivamente usted puede aprender, avancemos, que usted puede aprender por Internet. Un poco ya yo hablé, yo creo que Carlos, de esto lo podemos avanzar un poquito, porque ya yo hablé de esas habilidades y esos trabajos, esas posiciones que van a crearse a partir de estas nuevas tendencias de comercio y tendencias de trabajo. Pero un poco para cerrar, entonces, la invitación definitivamente es a que usted explore nuestros cursos. Carlos, vamos a volver a mandar, por favor, el link donde usted puede entrar a ver todos los cursos que tenemos disponibles para ustedes. Muy bien, que son nuestros cursos, de los cuales hay más de 150 y que recuerden, por tiempo limitado, van a estar disponibles con 50% de descuento en nuestra plataforma. Y eso incluye también nuestra certificación de marketing digital, para el que no lo tenga claro. Además de nuestros cursos de plataforma, también tenemos cursos espectaculares, como nuestra certificación de marketing digital, que es con un instructor en vivo y en directo. Y recuerde que cuando se termine la certificación de marketing digital, algo maravilloso es que usted va a tener la posibilidad de conectarse con oportunidades laborales.